Muy bien, no hace mucho subí un video donde menciono que consumir 2 gramos de proteína por kilo o más de 2 gramos, ya sea para crear o mantener músculo, es un mito. No es necesario y que consumiendo menos de la mitad de esas recomendaciones por medio de granos y legumbres como alimento principal es más que suficiente. Compartí mi experiencia, surgieron varias dudas y algunas afirmaciones que era debido a mi genética. Ok, sí se puede construir músculo, pero de forma más lenta a consumir proteína animal o suplementos. Por eso, en este video compartiré con ustedes los estudios que se han realizado al respecto, confirmando mis recomendaciones. Al igual que de dónde proviene el mito de la proteína, por qué es peligroso consumir un exceso, el mito de los aminoácidos y por supuesto las personas que están en mis programas fitness. Y unos, a pesar de ser ectomórfos, que es el tipo de cuerpo delgado que les cuesta ganar músculo, al seguir mis recomendaciones de alimentación y obviamente una rutina inteligente, ganan músculo mes con mes, destrozando para siempre estos mitos. Ha habido un histórico entusiasmo por el consumo de proteína en el mundo nutricional. Hace un siglo, las recomendaciones diarias eran más del doble, con 110 gramos de proteína. Este entusiasmo llegó en los 50's, con las Naciones Unidas identificando el déficit de proteína como un problema global. Esto fue lo que llevó al fiasco de la proteína, o como yo lo llamo, el mito de la proteína. Había una enfermedad de malnutrición llamada Quashorkor, que se asumía a la deficiencia de proteína. Famosamente descubierta por la doctora Cicely Williams, quien pasó más de la mitad de su vida desacreditando la misma condición que describió en primer lugar. Resulta que no hay verdadera evidencia de deficiencia de proteína. El problema de Quashorkor permanece oculto. Pero trasplante de materia fecal sugiere que la flora intestinal puede ser un factor. Esta es una de las veces que la nutrición se equivocó enormemente. Si han visitado un hospital en los últimos años, estoy seguro que no han escuchado a alguien que haya muerto o enfermado por falta de proteína. No hay un caso en todo el mundo, en toda la historia de la humanidad, donde alguien haya enfermado por no tener suficiente proteína. No existe. Un editorial famoso sobre la profesión empezó con estas palabras. La desapasionada objetividad es un mito. Ningún científico está envuelto en una sola búsqueda de la verdad. El o ella está envuelto en la apasionada persecución de la búsqueda de grandeza y éxito profesional. Nutricionistas desean atacar la malnutrición, pero también desean ganarse la vida en formas que encuentran agradables. Esto inevitablemente animó a investigadores a hacer un caso de la importancia de su propia porción en el campo y su nutriente, que es la proteína. Pero aún hoy en día la mayoría está obsesionado por la proteína, en especial en el fitness, recomendando 2 gramos o más por kilo que pesemos. También los promotores de la dieta paleolítica que hicieron un caso de la proteína de la perspectiva evolucionaria. La dieta keto es otro ejemplo. Para comprender cuánta proteína necesitamos, primero hay que comprender su función en nuestro cuerpo. Las proteínas actúan en gran variedad de funciones como creación de tejidos, energía metabólica, neurotransmisores, hormonas y vehículos de transporte como la hemoglobina, que transporta oxígeno alrededor de nuestro cuerpo. Por tanto, cuando la consumimos, el cuerpo la utiliza para todo esto, enzimas, hormonas, neurotransmisores y tejido muscular. El tejido humano, como todo el tejido de todos los seres vivos, está hecho de proteína. Con eso en consideración, la ciencia eventualmente prevaleció y hubo una masiva recalculación de proteína humana en los requerimientos en los 70s, destruyendo esta teoría pandémica de la malnutrición de proteína. Los requerimientos de proteína en infantes fueron de los recomendados 13% de todas las calorías a un 10, después a 7 hasta llegar a un 5%. El alimento perfecto, con la cantidad perfecta de proteína para el humano y que lo ha sido durante millones de años, es sin duda la leche materna. Si la proteína fuera el nutriente más importante de todos y que nos hubiera ayudado a desarrollar mayores cerebros en los últimos millones de años, uno esperaría que se reflejera en la composición de la leche materna. Especialmente porque en la infancia es donde tenemos mayor rápido crecimiento, pero no es el caso. La leche materna es una de las fuentes con menos proteína de todas las fuentes de leche en el mundo mamífero. Y podría tener la concentración de proteína más baja que cualquier animal en el mundo. Es por eso que darle leche de vaca a los niños es muy peligroso. La leche humana es considerada baja en proteína, pero realmente es un nivel adecuado y normal para nosotros desde hace millones de años. Los adultos no necesitamos más de 0.8 a 0.9 gramos de proteína por kilo para estar saludables. También se pueden usar 0.6 gramos por kilo. Son las recomendaciones medias de la Organización Mundial de la Salud, la Agencia de las Naciones Unidas para la Alimentación, y la Agricultura, al igual que la Organización de las Naciones Unidas. Para realizar las funciones básicas en nuestro cuerpo que realizan las proteínas, el doctor médico Milton Mills recomienda de 0.5 a 0.8 gramos de proteína por kilo, que es más que suficiente más un margen de seguridad. Yo llevo cuatro años consumiendo entre 40 y 80 gramos en mi típico día. Últimamente he estado llegando a los 90 y pude crear músculo de buena calidad. Hoy en día hay personas fitness como Derek Sibnett, Brian Turner, Bianca Taylor, Stephanie Moore, que consumen al igual que yo el 60 al 80% de todas sus calorías de frutas y almidón. Quienes consumimos una dieta basada en plantas alcanzamos fácilmente e incluso más de los requerimientos diarios de proteína. Aquellos que no saben de dónde conseguir su proteína no conocen las lentejas, frijoles y avena. Mr. Universe 2014 Barney Duplessis es vegano. Dice que las comidas sin carne incrementaron su fuerza. Carl Lewis ha ganado 10 medallas olímpicas, de las cuales 9 de ellas son de oro. No hay ventaja en consumir un exceso. Nuestros cuerpos no pueden almacenar proteína y esto les debe de quedar muy claro. Nuestro cuerpo no almacena proteína. Tomar proteínas en polvo o consumir carnes o huevos porque crees que tendrás ventaja no tiene sentido. Tu cuerpo no lo utilizará para crear más músculo. La mayoría se desechará por la orina. De lo contrario, todos estarían muy musculosos en pocas semanas, pero no es el caso. El problema se presenta cuando consumes un exceso de proteína animal porque no es estabilizado por nuestro cuerpo. El sulfuro en exceso de la dieta animal se metaboliza en ácido. Para contrarrestarlo, nuestros cuerpos disuelvan fosfato de nuestros huesos. Como resultado, el calcio de nuestros huesos termina saliendo por la orina, debilitándonos, contribuyendo a que desarrollemos osteoporosis. Es también por eso que las dietas altas en proteína animal están relacionadas a piedras en los riñones. Las proteínas de plantas se estabilizan por el fosfato, no causan exceso de producción de ácido o pérdida significativa de calcio cuando se metabolizan a carbohidratos y no han mostrado signos de incremento en desarrollar osteoporosis. Con el exceso de productos animales a largo plazo, se crean problemas de huesos, renales, incrementan riesgo de cáncer, desórdenes en el hígado y precipitada progresión de enfermedad en arterias coronarias. Un estudio comparó dos grupos. Un grupo con dieta alta en proteína animal y otro con dieta alta en proteína vegetal. El grupo de la proteína animal obtuvo niveles altos de homocisteína, que aumenta el riesgo de coágulos en la sangre, ataque al corazón y problemas cerebrovasculares. En un estudio de seguimiento por 20 años, se comprobó que las dietas altas en proteína animal están asociadas a muerte prematura. Aumentan el riesgo en la mayoría de las causas de mortalidad comparado con las dietas altas en proteína vegetal. Las dietas altas en proteína animal también aumentan el riesgo de padecer diabetes tipo 2. Si quieren aumentar más músculo, no necesitan extra proteína, necesitan extra energía. Yo recomiendo 0.5 a 1.5 gramos de proteína por kilo que pesen. Y no es porque consumir más proteína proporciona una ventaja, sino que cuando incrementamos las calorías en forma de carbohidratos como granos y legumbres o grasas saludables como nueces y semillas, podemos llegar fácilmente a la cantidad de 1.5 sin problemas. Si lo prefieren, esas extra calorías las pueden adquirir de fruta y aún así pueden crear músculo. Hay días en los que solo consumo fruta y no experimento pérdida de músculo, porque consumo las calorías adecuadas. Solo lo realizo una vez por semana porque me encanta la fruta. Pero necesitamos consumir almidón, verduras sin almidón, fruta y grasa saludable para tener buena salud. Si consumen mayormente proteína en su dieta, digamos un 50-70% de sus calorías totales, pero no consumen las suficientes calorías, su cuerpo utilizará las proteínas como energía. Esto pasa con un déficit calórico extremo. Es una de las razones por la que muchas personas queman músculo. Pero si consumen las calorías correctas, sin necesidad de consumir un exceso de proteína, el músculo no se quemará, siempre y cuando mantengan su nivel de fuerza. Suponiendo que solo necesitamos 40 gramos de proteína para las funciones básicas de nuestro cuerpo y consumimos 70, el resto se convierte en carbohidratos, que se puede usar como energía o estructuras que utilizan los carbohidratos, o se almacenan en forma de glucógeno en nuestro músculo, alrededor de 400 gramos y solo hasta que se llenen se irán en las células de grasa. La razón para que el cuerpo no quiera transformar carbohidratos en grasa es que la grasa tiene más energía. El carbohidrato requiere más energía para convertirse en grasa, alrededor del 25% de su energía total, pero el cuerpo prefiere quemar el exceso. El mejor ejemplo son los niños. Cuando les das mucha azúcar, en vez de almacenar su energía en grasa, prefieren correr y saltar como locos. Pero en el caso de que consumas un exceso de proteína con un exceso de calorías, podrás ganar músculo pero con demasiada grasa. En estas dos fotos pueden ver que construí músculo definido. Gané 10 kilos de músculo en 10 meses, consumiendo entre 50 y 80 gramos de proteína al día, con un superávit de 200 calorías. Solo me aseguré que la mayoría de mis calorías provenían de avena, lentejas, arroz y frijoles. Y por supuesto, levantando más peso mes con mes. Es así como las personas que están en mis programas fitness progresan, se vuelven fuertes y ganan músculo mes con mes. Tengo un chico que inició hace poco el programa para ganar músculo. Es de complexión delgada, llegó pesando 46 kilos. Ahora ya está siguiendo una dieta basada principalmente en granos y legumbres. La primera semana le dije que consumiera 2200 calorías. A la semana bajó un kilo, lo que me dice que su metabolismo es rápido. Larga historia corta, estuvo las primeras semanas modificando sus calorías hasta dar con su mantenimiento. Ahora está consumiendo 3000 calorías, recuperó lo que perdió y está ganando músculo mes con mes. No necesitó más proteínas, sino más calorías. Ya que en sus levantamientos de peso sigue progresando y no ha perdido definición. Actualmente yo estoy consumiendo 2500 calorías al día y peso más que él y aún así estoy ganando músculo. Entiendo que varias personas tienen un metabolismo más ahorrativo, algunas otras un metabolismo más acelerado. Pero no por eso quiere decir que necesiten más proteína, necesitan extra energía. Eso quiere decir más calorías, ya sea de carbohidratos o grasas. Las proteínas están hechas por cadenas de aminoácidos unidas por lazos llamadas péptidos. Hay 20 aminoácidos que hacen la proteína de todas las cosas vivas, plantas y animales. Son los llamados esenciales y no esenciales. Los humanos lo hacemos todos, menos 8, 9 recién nacidos y tenemos que consumirlos por medio de la alimentación. Hace 40 años otro mito se formó y llegó a la revista de Moda Vogue en febrero del 75 donde decía que debemos consumir proteínas complementarias juntas en cada comida. Por ejemplo, arroz y frijoles para tener todos los aminoácidos esenciales. Esta falancia fue refutada décadas después sobre el mito que las proteínas en las plantas están incompletas, que no son buenas, que debes combinarla en las comidas. Todo esto fue descartado por la comunidad nutricional hace décadas, pero obviamente muchos en medicina no recibieron el memo. El Dr. John McDougall llamó a la American Heart Association por una publicación en el 2001 que cuestiona que las plantas tengan proteínas completas. Lo aceptaron y ahora afirman que la proteína en las plantas brinda todos los aminoácidos esenciales sin necesidad de combinar proteínas complementarias. Nuestro cuerpo es inteligente. Nuestro esqueleto muscular es una piscina grande en el espacio intracelular para aminoácidos libres. Además, tenemos un sistema de reciclado. 90 gramos de proteína de nuestro recubrimiento gastrointestinal es vertida y reabsorbida en el tracto digestivo. Esto pasa diariamente para descomponer y reensamblar, para que nuestro cuerpo saque partido de los aminoácidos en las proporciones que necesitemos, sea cual sea el tiempo que comamos, haciendo prácticamente imposible diseñar una dieta rica en calorías, pero deficienta en proteína. No se preocupen de combinar los alimentos para obtener todos los aminoácidos en cada comida. Tenemos con seguridad de 24 a 48 horas para complementarlos, gracias a la inteligencia de nuestro cuerpo y su sistema de reciclado. En el estudio de Yale se hicieron varias pruebas de fuerza y resistencia entre vegetarianos contra comedores de carne. Se seleccionaron tres grupos, atletas comedores de carne, atletas vegetarianos y vegetarianos sedentarios. De los tres grupos, los comedores de carne mostraron menos resistencia y fuerza que los vegetarianos. Los vegetarianos doblaron el récord medio de los comedores de carne, incluso aunque la mitad de los vegetarianos eran sedentarios, mientras todos los comedores de carne en la prueba eran atletas. Un estudio comparable se hizo por el Dr. Joteike de la Academia de Medicina en París, donde compararon resistencia entre vegetarianos y comedores de carne en una gran variedad de personas con variedad de pruebas. Los vegetarianos doblaron, incluso triplicaron la resistencia de los comedores de carne. Y solo les tomó una quinta parte del tiempo para recobrarse después de llegar a estar exhaustos, comparado con quienes comían carne. Un estudio danés hizo pruebas en un grupo de hombres usando bicicletas estacionarias. Se les dio una dieta mixta de carne y vegetales por un periodo de tiempo poniéndolos a prueba. El tiempo promedio antes de alcanzar la falla muscular fue de 114 minutos. Después, el mismo grupo fue alimentado con carne, leche y huevos y puestos de nuevo a prueba. Pero esta vez solo alcanzaron una media de 57 minutos antes de la falla muscular. Por último, les brindaron una dieta estrictamente vegetarianas, compuesta de granos, vegetales y frutas. Al ponerlos de nuevo a prueba, alcanzaron una media de 167 minutos antes de la falla muscular. Doctores en Bélgica compararon sistemáticamente el número que vegetarianos y comedores de carne podrían apretar un dinamómetro. Los vegetarianos ganaron con una media de 69, mientras los comedores de carne solo alcanzaron una media de 38. Al igual que en todos los demás estudios que se hicieron donde midieron el tiempo de recuperación muscular, los vegetarianos se recuperaban más rápido que los comedores de carne. Los estudios demuestran que las dietas basadas en plantas no solo aumentan la resistencia, fuerza y maximizan la recuperación, sino que también ayudan a revertir arteriosclerosis, bajar peso y controlar los niveles de azúcar. Otros estudios también demuestran que este tipo de dietas aumenta los años de vida, reduce la mayoría de las causas de mortalidad, aportan la proteína necesarias para cualquier edad. Varios estudios comprueban la vinculación de proteína animal con el cáncer. La putrefacción de la proteína animal en el colon libera toxinas que agrava desórdenes de hiperactividad, estrés, depresión, desórdenes de humor y demencia. En contraste con la dieta basada en plantas, toda la proteína de las plantas está acompañada de fibra, así que cualquier residuo en el colon es utilizado por bacteria para síntesis celular. Mientras la fibra se utiliza como producción de energía, el colon fermenta la fibra, toma los residuos de la proteína de las plantas, las usa para hacer nueva bacteria. Pero en contraste, la de animal y lácteos son anfitriones de metaboles tóxicos. Cuando son dejados en el colon no hay fibra. Lo único que la bacteria puede hacer con los residuos de proteína animal es causar putrefacción. Generan compuestos tóxicos como sulfato de indoxilo y sulfato de pecresilo, que se absorben por el torrente sanguíneo. Entran en el sistema nervioso causando serios daños, al igual que con los vasos sanguíneos. La carnitina y colina en la carne roja, puerco, pescado, huevos y leches se puede convertir por cierta bacteria intestinal en trimetilamina, que promueve la arteriosclerosis, aumenta riesgos de apoplejía y enfermedades cardíacas. Los veganos no abrigamos tensiones de bacteria que convierte la carnitina y colina en este compuesto tóxico. Estas endotoxinas que se crean a partir de consumir productos animales incrementan la inflamación en el cuerpo y pueden entrar por las vías de un mecanismo de un intestino débil al torrente sanguíneo. Los estudios demuestran que gente con mayor depresión tiene niveles más altos de estos anticuerpos para estos compuestos bacterianos que gente sin depresión, sugiriendo que muchos de estos compuestos tóxicos entran al torrente sanguíneo de personas con depresión. El intestino prefiere usar la energía de la fibra que se rompe en cadenas cortas de ácidos grasos. El primero es butirato, que es 4 carbones, cadenas cortas de ácidos grasos. Si no hay suficiente butirato, las células del colon se empiezan a enfermar. Es así como la bacteria puede entrar al torrente sanguíneo, por medio de un intestino débil. Pero no solo bacterias, sino también fragmentos de proteína. Como son similares a nuestros tejidos, enviamos anticuerpos a combatirlos, creando a su vez enfermedades autoinmunes. Este otro estudio demuestra lo importante del mecanismo, donde se observan diferentes microbiotas y cómo tener las bacterias equivocadas afecta a la síntesis clave metabólica, afectando genes de expresión de la corteza prefrontal, causando problemas cerebrales y de humor. Estos estudios han demostrado que las dietas altas en proteína animal, como carne, huevos y leche con baja fibra, causan desórdenes de comportamiento, humor, causan depresión y ansiedad. Cada vez son malos psiquiátricos que ponen más atención a esto, pero para la mayoría es más fácil recetarles medicamento que poner atención a su nutrición. Las investigaciones demuestran que las proteínas de las plantas son las mejores para nuestra salud. Hueso, sistema inmune, función de riñones, salud del intestino y colon, ejercicio fisiológico, mejorar el estado de la diabetes, prevenir cáncer, para las enfermedades cardíacas, Alzheimer, demencia, depresión y humor. Los aminoácidos solo llegan a ser un problema si se consumen de suplementos, de forma aislada y concentrada. El consumo de aminoácidos de proteína animal incrementa los niveles sanguíneos de homocisteína, que daña no solo nuestros vasos sanguíneos, sino nuestros huesos y cerebro. Los productos animales tienen más cantidad del aminoácido metionina, que causa estrés oxidativo en nuestras mitocondrias, haciendo que envejezcamos más rápido. Se comprobó que reducir el consumo de metionina ayuda a reducir el estrés oxidativo. Este aminoácido viene en menor cantidad en las plantas, que brindan un nivel protectivo al no causar oxidación en nuestras mitocondrias. Los productos animales tienen mayor cantidad de específicos aminoácidos como los BCAAs, que en grandes cantidades causan inflamación y oxidación celular, mientras en las plantas siguen manteniendo este nivel protectivo. La leucina es otro de los aminoácidos más concentrados en la proteína animal, que alimenta las células cancerosas. Los BCAAs están asociados a resistencia de insulina. Mayor cantidad de BCAAs está concentrado en huevos, leche y carnes. Ya voy para 5 años siguiendo una dieta basada en plantas y entreno mejor de lo que entrenaba consumiendo productos animales. Si lo analizan, los productos animales solo son grasa y proteína. No tienen fibra ni carbohidratos. Las compañías de productos animales lo saben. Por eso pagan y patrocinan universidades, doctores y nutricionistas para que recomienden grandes cantidades de proteína. Porque la única manera de llegar a consumir sus dosis recomendadas es agregar productos animales a la alimentación o consumir proteínas en polvo. Solo necesitan más proteína si tuvieron un accidente grave como un accidente en auto. Porque nuestro cuerpo es menos eficiente para absorber proteína en esas circunstancias. Bueno, espero que toda esta información les sea de valor. Cualquier duda en los comentarios. Si les gustó el video presionen like. Suscríbanse si son nuevos y nos vemos en el siguiente.